En la primera etapa de los Caminos de Quilca de 1979 y pasa Fernando Vizquerra de Guaral en su Toyota. Mancilla de Chincha que casi golpea el borde del puente. Herbert Green en su Datsun. Saludando a César Riatigui con Jano Montoya, Quique Pérez, Orlandini, Raúl Orlandini, Cube en su turbo con De las Casas Atrás, Julio César, Lucho Alvarado, rumbo a Huancayo, primera etapa Caminos del Inca 79 y en la primera visita de Jorge El Recalde en su Renault R12, muy rápido. Arturo Chang con la maletera que ya la quiere dejar. En la segunda etapa el puntero Henry Bradley en su 711, SWA 1 y el segundo que siempre hizo muy bien esta etapa, Jano Montoya y César Riatigui. Sigue saludando César. Fernando Vizquerra, muy rápido en tierra. Jorge Recalde quien había avanzado mucho con su Renault R12 Herbert Green y Alfredo Verña que venía batiendo todos los récords le había tenido problemas en la primera etapa que llegó en aro, vean cómo está manejando Alfredo, antes de su accidente. La tierra de Eduardo Malakowski. Lucho Alvarado con sus camastrones amante diputado en su bota. Quique Pérez que se le va a descatar un poco el auto. Tomás Germen Alvarado con su camastro Juan Peter Cubia atrás El 800 Alvarado con el 748 Julio César de la Casa Jaime Uranga 1979 Juan Cayo Iacucho Linda toma de nuestra sierra El 666 y viene bajando Raúl Orlandini a las 2 y 1 y acá está ya Henry Bradley bajando el Simbral para llegar a Arequipa no hubo cámara de Ayacucho a Cusco se malogró la única cámara con la que hicimos estos caminos del Inca Alfredo García Viale viajó a Lima a arreglar su cámara y regresó a Arequipa subiendo el Simbral acá está el segundo carro Jorge Recalde y había sufrido su accidente Alfredo Verña estábamos todos parados Julio César de las Casas fue otro de los que no vio el auto de Alfredo Verña Enrique Pérez Herbert Green todos los que venían atrás mío también habían parado Jaime Uranga Fernando Vizquerra y esta es la etapa de Equipa Lima Jaime Uranga atención que casi se sobre en esta prueba lo sacó muy bien Jaime y acá vienen los 2 Datsun de la categoría 600 Eduardo Malakowski y Luchón Alaise en equipo acá viene Grimm y Henry Bradley que ya tenía la carrera en el bolsillo con más de una hora de ventaja paseándose a Lima ahora Julio César de las Casas el duelo era con él para el segundo puesto de la general acá viene mi auto persiguiendo a Julio César estábamos en el mismo minuto después de tantas horas de carrera de película V y Recalde vean la rapidez Recalde en su R12 tracción delantera en Ido Mucarcel de Ecuador en su Datsun 280 y cerrando la carrera la camioneta del Autobot Club que le traerá recuerdos a esta Gilman y el ganador en la llegada otra vez Henry Bradley no el 725 el 725 el 725 el 725 el 725